Con 13 años de labor ininterrumpida en la organización de la Cruzada Un Lazo por la Vida, Avon, la compañía para la mujer, realizará la 12ª carrera y caminata Avon 5K contra el cáncer de seno. Este evento deportivo familiar a realizarse el domingo 18 de octubre a las 9 de la mañana en el Pentagonito de San Borja y en la que se espera reunir más de 7.000 participantes, tiene como objetivo crear una cultura de concientización en la sociedad y recaudar fondos a favor de la Liga contra el cáncer. A esta gran Cruzada por la Vida también se han unido reconocidas figuras del espectáculo para ofrecer su total respaldo en la lucha contra el cáncer de seno.